¡Suscríbete al canal! Y bueno, nosotros tenemos una visión crítica sobre el gobierno, pero también tenemos una visión industrial, tenemos una visión productivista, tenemos una visión de los intereses nacionales y yo creo que el diálogo en la Argentina, que la dirigencia política le ofrezca como opción la síntesis y las cosas positivas, no podemos quedar entre dos paredes donde estamos discutiendo si Macri o si Cristina. Está el pueblo en el medio, está la ilusión del pueblo de tomar en sus propias manos el destino, está en juego un país industrial. Mientras estamos discutiendo estas cosas, hay empresas que se cierran, hay puestos de empleo que se pierden, la gente que con su trabajo no alcanza a parar la olla. Y me parece que esto requiere de nosotros una propuesta diferente, una propuesta que sintetice, que recoja, pero también que ofrezca futuro.